Música Una gota de valentía vale más que un océano cobarde, ¿cierto verdad? Esta frase pertenece al célebre poeta de Orihuela Miguel Hernández En el programa de hoy haremos un viaje y un recorrido cultural, histórico y turístico por una de las tierras más queridas para este poeta la tierra que vio nacer al amor de su vida, a Josefina Manresa y que es conocida, entre otras muchas cosas, por albergar desde 2006 la primera estatua familiar del poeta Hoy entre bambalinas hablaremos de raíces, de cultura, de historia, de turismo y de fiestas y para eso abrimos el telón para Antonio Bernabéu y Andrés Saez alcalde y concejal de fiestas de Cox Vamos a intentar desgranar todas las riquezas y atributos que nos ofrece la localidad de Cox que se sitúa en el corazón de la Vega Baja y para ello hoy entre bambalinas en este colorido plató nos acompaña su alcalde Antonio Bernabéu y el concejal de fiestas Andrés Saez, bienvenidos Muchas gracias Sabemos que hay mucho que nos puede ofrecer esta localidad alicantina Nosotros empezamos el programa haciendo alusión a una frase del célebre poeta Mil Hernández y sé que es muy importante la figura del poeta para vuestra localidad que en 2006 inauguró la primera estatua familiar del poeta junto a su gran amor a Josefina Manresa y también dedicado a su hijo Manuel al que conocían como Manolillo Así es, además es una estatua única que se ubica en el centro del municipio en la Glorieta, nuestra plaza principal y es importante y que visita obligada en la senda del poeta cuando llegan muchísimos jóvenes y no tan jóvenes en esa senda del poeta es de Orihuela alicante que tiene su parada a mediodía a la hora de comer y que agasajamos a todos los asistentes con una comida y pasan a visitar esa estatua También Miguel Hernández es importante porque vivió en Cox su familia tenemos la casa Museo Miguel Hernández que en breve empezará esa construcción la casa está pero se rehabilitará para poder ser visitada por todas aquellas personas que quieran y un emblema muy importante en nuestro municipio como es nuestro auditorio tiene el nombre de Josefina Manresa por lo tanto es una figura muy importante y que pone a Cox en el mapa dentro de la cultura Pero además de este gran poeta que también representa una figura principal, esencial para la localidad de Cox ¿Tenéis otros atractivos turísticos? Porque la localidad está situada en un lugar privilegiado podríamos decir, no en vano la Vega Baja se conoce como la Huerta de Europa Sí, así es, bueno, Cox está en un sitio clave Desde Cox salen a diario cientos de camiones para repartir, vender, comercializar fruta y verdura a todos los puntos de España y además incluso a todo el mundo El negocio fundamental de Cox está basado en la comercialización de frutas y verduras Son vendedores ambulantes que a diario salen de Cox a todos los puntos de la provincia de Alicante incluso llegan a Albacete a comercializar sus frutas y verduras y así, esa es la economía que genera gran parte del negocio en Cox porque hay muchos almacenes de venta al por mayor de frutas y verduras y luego así también pues almacenes que exportan los cítricos a todo el mundo Antonio, este programa no solo lo ven aquí en la provincia de Alicante nos ve mucha gente de fuera también a través de nuestra cadena local por todas partes de España y mucha gente que vive en otros países pero que también nos pueden ver ahora a través de nuestra página web de nuestra plataforma, nuestras redes sociales Si tuviéramos que hacer un recorrido desde que entramos desde que estamos en la entrada de la localidad de Cox un recorrido turístico por todo lo que es este municipio ¿Qué nos encontraríamos así con los ojos cerrados? Tú que seguro que te conoces esta localidad al dedillo ¿Qué encontramos allí? Bueno, yo lo primero una visita obligada sería a la plaza central del municipio donde te decía antes que estaba la estatua de Miguel Hernández que tenemos lo que es nuestra joya, que es nuestra Virgen del Carmen allí está ubicado nuestro santuario diocesano en honor a nuestra patrona y que allí es donde en el camarín de la Virgen se puede visitar y además todo el que viene por primera vez y ve ese camarín y ve esa Virgen se enamora de una forma que tiene que volver a repetir esa visita al municipio Luego pues tenemos un molino único que cuenta con un museo etnográfico y es un molino macho debido a la anchura de sus paredes y a la forma que empieza de más ancho a más estrecho por lo tanto es único en España También tenemos una palmera culebra con más de 300 años que también está ubicada en un parque de la localidad y que es una visita obligada para conocer nuestra historia nuestra iglesia de San Juan Bautista y como bien decías antes también estamos en el corazón de la comarca y tenemos unas vistas de toda la comarca desde el famoso castillo de Santa Bárbara en el cual se puede decir que vemos toda la Vega Baja es un mirador increíble y que es una visita obligada el subir a ese castillo que cuesta un poquito porque hay que subir andando pero cuando subes arriba y ves esas vistas de la Vega Baja la verdad es que se te pasa todo el cansancio y todo el estrés que puedas tener y creo que es una visita muy obligada Vale la pena, ¿no? También veo que tenéis aquí un museo etnológico que hay una ruta de gamificación ¿Me podéis explicar qué es esta ruta? ¿En qué consiste? Pues estas rutas consisten en visitar a través del juego por todos los sitios que te he comentado el molino, el castillo, la palmera culebra, el santuario y a través del juego vas descubriendo la historia de Cox jugando y visitando esos monumentos por una recorrida del municipio Es muy sencillo además con las nuevas tecnologías hoy en día con un código QR en la misma plaza del pueblo empieza el recorrido y es súper divertido para hacer en familia y cualquier persona puede hacerlo perfectamente y damos a conocer nuestro municipio Es importante también, ¿no? Supongo que para el ayuntamiento ir también en línea a los ciudadanos porque hoy en día hacemos todo a través de nuestro móvil de nuestro dispositivo y no hay que quedarse atrás Así es, las nuevas tecnologías hoy en día, de hecho nosotros desde que estamos en el equipo de gobierno pues hemos utilizado mucho las nuevas tecnologías para llegar con la información a todas las personas y no nos podemos olvidar también de lo que es el lenguaje inclusivo que hemos puesto en todos los municipios pictogramas para todas aquellas personas que tengan dificultad de entender el concepto por diversos motivos pues con esos pictogramas ubicados en todos los municipios o sea, en todos los edificios públicos puedan saber perfectamente dónde se encuentran Es algo pionero dentro de la comarca y que ha dado muy buen resultado Estamos hablando de la huerta de Europa nos comentabais una localidad situada en un lugar estratégico y de donde salen productos de primera calidad supongo que la gastronomía también ocupa un lugar destacado en el municipio Sí, por supuesto, así es Bueno, la gastronomía de Cos es súper amplia aprovechando por supuesto la fruta y verdura que produce nuestra propia huerta y el campo Entonces, toda la gastronomía está basada en estos productos hortofrutícolas que son de primera calidad y siempre, por supuesto, basados en la temporada en la que se produzcan porque los tenemos allí en la misma puerta casi de casa de nuestra huerta Entonces, muy diversa súper rica y genial Bueno, habrá que ir a disfrutar de buenos platos ahí en Cox Sé que vosotros sois muy fieles a vuestra patrona la Virgen del Carmen En 2021 se le pedía ya que que podamos celebrar las fiestas como tradicionalmente veníamos haciendo y estamos en julio en este 2022 lo podremos hacer La patrona podrá salir de su santuario con los costaleros a pasar por las distintas calles de la localidad Qué bien Sí, bueno El 16 de julio es el día más importante del pueblo Evidentemente celebramos el día de la Virgen del Carmen Celebraremos a partir de las 7 y media de la tarde una misa que luego al finalizar la misa tendremos una procesión es una procesión multitudinaria donde vienen fieles de toda la Vega Baja incluso de toda la provincia a pedirle a la Virgen del Carmen todas sus plegarias y sus rezos Ahora mismo, mañana precisamente empieza ya la novena la Virgen del Carmen que la tenemos hasta el mismo día 13 de julio que es el día que empiezan las fiestas las fiestas van desde el 13 al 18 entonces es muchísima la gente que de la comarca va el día 16 a rezarle a la Virgen del Carmen incluso gente de pueblos vecinos van andando como son pueblos como de Albatera Granja de Rocamora Cayosa van andando a las misas de primera hora de la mañana que empiezan a las 6 de la mañana de las 6 a las 10 de la mañana cada hora en el santuario como decía Antonio se empiezan a celebrar las misas y es un continuo supongo impresionante de ver muy bien estas fiestas las fiestas patronales de moros y cristianos y las fiestas en honor a la Virgen del Carmen se celebran del 13 al 18 de julio que son los días grandes pero antes vosotros desde el ayuntamiento habéis programado diversas actividades como preámbulo a estos días grandes Sí, ya empezamos el día 11 de junio con la presentación de las reinas ya son los actos previos a la preparación de las fiestas y el día 25 de junio tuvimos un desfile de ofrenda con nuestras comparsas desfile de ofrenda a la patrona luego procedimos el día 31 de junio al encendido chupinazo y encendido para pasar a cantar la salve a la Virgen del Carmen esto fue el día 30 de junio entonces todos estos actos son previos a esos días grandes de la festividad de la Virgen del Carmen También habéis celebrado la Vuelta Ciclista en honor a la Virgen Sí, así es ayer mismo ayer domingo celebramos la Vuelta Ciclista en su 69 edición es la vuelta más antigua de la provincia de Alicante es un recorrido de 10 vueltas de unos 7 kilómetros alrededor de 70 kilómetros en total y con una participación también súper muy vienen corredores de toda la provincia contamos alrededor de 175-180 corredores y la verdad es que estuvo muy bien 69 edición Sí, sí, sí Se dice pronto pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, muchísimo trabajo la verdad es que sería imposible de llevar a cabo sin la ayuda y colaboración del Club Ciclista Granja Cox que hacen un trabajo extraordinario en llevar el mundo del ciclismo al municipio en el cual tengo que lanzar una de esto que tenemos grandes figuras del ciclismo en nuestro municipio a nivel nacional y creo que eso es lo que hace que cada año se potencie un poquito más esta actividad además además del ciclismo y todo lo que envuelve para crear para hacer que Cox sea aún más grande este 13 de julio vais a celebrar el pregón y habéis elegido a una persona muy destacada que es de allí que supongo que para vosotros también es un orgullo que sea pregonero de estas fiestas estamos hablando de perdón de Enrique Riquelme lo tenía aquí un empresario muy destacado no solo en la provincia de Alicante a nivel nacional sino incluso a nivel internacional si además es una persona que entraña lo que es el sentimiento cojense de cualquier cojense es una persona emprendedora es una persona trabajadora es una persona que se marchó a Panamá como él me decía con una mano delante y una detrás con unos ahorrillos que le había dejado su familia y de hecho ha hecho un imperio de lo que es la tecnología LED del sol del sol de hecho y además es una persona que lleva cox en su ADN de hecho su empresa es cox energy y es una para nosotros es una incomiable que esté con nosotros y que nos deleite con ese pregón que estoy seguro también tengo que decir que es la primera vez que coincide que su padre también fue pregonero en su momento y que padre e hijo estén allí disfrutando de ese día y haciéndonos a todos disfrutar de ese municipio porque es lo que te digo si hay un cojense que lleva en las venas ese ADN es Enrique Riquelme y como no puede ser de otra manera pues estará con nosotros ese 13 de julio será seguro una ocasión muy emocionante muy bonita también y que bien que se reconozca así el esfuerzo de gente emprendedora de gente valiente y gente que lleva con orgullo el pertenecer pues a la provincia de Alicante la que dicen que es la mayor terreta del Mon y en este caso a Cox ¿no? así es así es bueno tenemos el 13 de julio el pregón y también la coronación e imposición de bandas de las reinas y damas el 14 ¿qué nos espera? bueno pues el 14 es un día muy importante sobre todo para nuestros mayores es el día 14 por la mañana las 12 de la mañana tenemos un acto de reconocimiento a nuestros mayores a la mujer de mayor edad al hombre de mayor edad y al matrimonio más tiempo casado este es un acto es un acto precioso súper emotivo donde la familia se vuelca con la organización de todo este acto porque vamos todo el equipo de gobierno la corporación municipal con las reinas banda de música a la propia casa de cada una de las personas homenajeadas a hacerles entrega pues de una medalla una placa de reconocimiento y la verdad es que es un acto muy emotivo y muy bonito y la verdad es que las propias personas siempre van preguntando ¿cuándo me toca? porque ya son evidentemente personas de avanzada edad y es muy muy bonito es importante reconocer también a nuestros mayores claro que sí el 15 de julio toca que las comparsas del bando moro salgan a hacer deleitar con esa música ese colorido esa historia el día 14 previamente antes de terminar de pasar al día siguiente el día 14 por la tarde tenemos una ofrenda es la ofrenda a la patrona a la virgen del carmen en esta ofrenda invitamos a todos los pueblos muchísimos pueblos de la vega baja y asisten y asisten pueblos como las reinas de Elche incluso de aquí de Alicante de diferentes hogueras y la verdad es que nos acompañan muchísimos pueblos y disfrutamos de esa ofrenda multitudinaria ¿vale? entonces ese acto es un acto muy muy bonito donde invitamos a toda la provincia de Alicante a todos los espectadores de 12TV a que asistan a esta ofrenda maravillosa pues yo me lo voy a marcar aquí el día 14 de julio la ofrenda de flores lo tengo ya subrayado para que veáis ahí estaremos 12TV el 15 de julio el desfile de las comparsas ¿no? del Bando Moro eso es el día 15 de julio a las 9 de la noche podremos disfrutar de ese desfile del Bando Moro luego el 16 17 y el 18 de julio que nos encontraremos el 18 el 18 de julio finalizamos las fiestas con un concierto de Ana Guerra en la plaza de la Lorieta a las 10 y media de la noche para como colofón a esos días de fiesta con la cantante Ana Guerra yo creo que empezamos fuerte también con un empresario internacional reconocido internacionalmente el 13 de julio y acabáis el 18 con Ana Guerra que es una cantante también muy reconocida a nivel nacional y muy conocida entre la gente sobre todo más joven creo que es una buena ocasión para ir a Cox bueno sabéis que en este programa solemos hacer una pregunta aleatoria para el siguiente invitado pero antes hay una pregunta para vosotros él es Roberto Fuentes gerente de zona de Covidro y tiene esta pregunta para vosotros dos de Alicante estamos a la cabeza de reciclado de vidrio a la cabeza en la comunidad valenciana comparándonos con el resto de capitales ¿cómo creéis que podemos seguir estando manteniendo este nivel de reciclado o incluso superarlo? ¿qué iniciativas se os ocurren que podamos hacer para reciclar más vidrio? Buena pregunta ahora toca responder quien quiera bueno yo creo que una iniciativa principal la verdad es muy importante que vayan número uno pero yo creo que una iniciativa principal porque es lo que yo percibo en mi municipio es primero tener más cantidad de contenedores para poder reciclar ese vidrio y sobre todo hacer campañas de concienciación en la gente que al final es la más importante que somos las personas los que tenemos que reciclar así es ahora toca el turno de lanzar una pregunta a nuestro siguiente invitado o invitada y también decidir vosotros quien la quiere lanzar bueno la lanzo yo yo primero te quiero explicar un poquito que nosotros tenemos una marca emblema del municipio como bien ha explicado Andrés con nuestra fruta y verdura que es la marca Cox Sabor todo el año por lo tanto mi pregunta es que qué actividades potenciaría un poco más para poder llevar a cabo esa marca sea más conocida a nivel nacional e internacional como es Cox Sabor todo el año pues ahí está también la pregunta conoceréis la respuesta en nuestro siguiente programa de Entre Bambalina yo creo que ahora ya sí solo nos toca verdad invitar a todos aquellos que nos están viendo a ir a Cox no solo a celebrar esas fiestas en honor a la Virgen del Carmen sino todo el año porque seguramente todo el año es una buena ocasión para visitar vuestra localidad pero aún más ahora verdad que vais a celebrar las fiestas grandes sí lógicamente desde aquí queremos lanzar un mensaje de invitarles no solo en estas fiestas sino en cualquier época del año somos un pueblo muy acogedor las personas que nos visitan repiten normalmente o sea que somos están invitados a visitar todo el amplio abanico de actividades que se han preparado desde el 13 al 18 de julio y que van a quedar encantados dentro del municipio estoy seguro visitar nuestros bares nuestras comparsas ver a nuestras reinas que son la envidia de la provincia de Alicante allá donde van también tengo que decirlo por lo tanto les invito a que vengan a Cox y no quedarán no pasarán desapercibidos eso es yo ya aquí me he apuntado 14 de julio ofrenda de flores a la Virgen del Carmen que lo sepas Andrés esperamos estar allí disfrutar también con vosotros que ya toca ¿verdad? allí os esperamos pues muchísimas gracias gracias a vosotros y ustedes no se vayan porque a la vuelta de la publicidad seguimos con fiestas con cultura y con arte no digo más ¿aún no conoces Cox? ¿te gustaría descubrirlo mientras juegas superas pruebas y resuelves el enigma recorriendo nuestras calles monumentos y parajes? ven y diviértete descubriendo nuestra historia y patrimonio la edad no importa todo es cuestión de actitud y tú eres el principal protagonista disfruta superando desafíos en un recorrido de 3 kilómetros en una hora y media juega y gana mientras te sumerges en nuestra cultura y gastronomía Cox es turismo Cox es sabor todo el año ven y descubre nuestro histórico pasado y disfruta de nuestro brillante futuro vive Cox ¡ aprendizaje! cho se siga